Música En la heranja de mi tío, ia ia o, hay dos gatos que hacen ia o, ia ia o, con un gato aquí, con un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, ia o, ia o, mu, mu, mu En la heranja de mi tío, ia ia o, hay dos gatos que hacen cuac, ia ia o, un gato aquí, con un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, cuac, cuac, mia o, mu En la heranja de mi tío, ia ia o, hay dos gatos que hacen me, ia ia o, una cabra aquí, una cabra allá, con un pato aquí, con un pato allá, con un gato aquí, con un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, me, cuac, mia o, mu Música En la heranja de mi tío, ia ia o, hay dos gatos que hacen, ia ia o, una vaca aquí, una vaca allá, un mu aquí, un mu allá, mu Música En la heranja de mi tío, ia ia o, hay dos gatos que hacen, ia o, ia ia o, con un gato aquí, con un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, mia o, mia o, mu Música Música En la heranja de mi tío, ia ia o, hay dos gatos que hacen, cuac, ia ia o, un pato aquí, con un gato aquí, con un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, cuac, cuac, mia o, mu Música 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 En la heranja de mi tío, ia ia o, hay dos gatos que hacen, ia ia o, una cabra aquí, una cabra allá, con un pato aquí, con un pato allá, con un gato aquí, con un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, me, cuac, mia o, mu Música 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 Música